Fundación ProNiño Leonesa C Ya son más de 50 años en los que la Fundación ProNiño Leonesa C se ha consolidado como una organización social humanitaria que trabaja con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo para niños, niñas y adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad social en la ciudad de León, Guanajuato. Buscamos transformar la vida de nuestros alumnos. Nos hemos enfocado principalmente en proporcionarles oportunidades de desarrollo a través de alfabetización, comenzando desde el nivel de educación primaria hasta el nivel de los estudios de secundaria, fomentando su dignidad como seres humanos por medio de siembra de valores, además de brindar oportuna atención psicológica, siempre apoyándolos en su camino hacia un mejor futuro. Conscientes de que la falta de alimento puede afectar en su desempeño escolar, nos hemos dado a la tarea de que nuestros estudiantes, a lo largo del ciclo escolar, reciban su desayuno dentro de la escuela. Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y en consideración de la difícil situación que las familias de nuestros alumnos enfrentan, hemos generado nuevas actividades que se materializan en apoyos reales a quienes más lo necesitan. Ellos en especie a las familias de nuestra comunidad educativa. Con satisfacción, podemos decir que en esta difícil situación se han visto beneficiadas más de 10.000 personas. Yo soy sola, yo soy viuda y ahorita tenemos ayuda de las despensas, nada más. No tengo apoyo de nada. Me parece bien que se dediquen a, que se preocupen más que nada por el bienestar de sus alumnos. Sí, tengo dos, uno en cuarto y el otro en primero. Pues de que ya saben leer, poquito o mucho, pero sí ya saben leer. Así le está sirviendo, pues mucho en cuestión de que venga aquí con la psicóloga. Se desempeña poquito más, ya me hace más caso en cuestión de las tareas, de sus labores que él tiene que realizar. Con lo que está pasando, ahorita no hay trabajo. Y ahorita lo que nos está ayudando es con lo poquito que nos están ayudando de despensa. He recibido muchos apoyos aquí, como despensas, colchones y en el estudio de las niñas. Aquí he tenido a tres, ahorita ya no más me queda una en INEA. Yo se los agradezco a la fundación de aquí de la Pro Niño, se los agradezco infinitamente. Gracias por este apoyo que nos han dado y nos han brindado. Muchísimas gracias y se los agradecemos ahorita que nos están ayudando con estas despensas, porque sí nos han ayudado muchísimo. Y ahorita que no hay trabajo, pues nos está cayendo muy bien el mandado que nos dan. El camino ha sido largo y sinuoso, pero el corazón de nuestros donantes siempre se ha manifestado como ese impulso de amor que nos ha permitido seguir adelante. Nuevos retos se apremian, pero sabemos que con tu ayuda y la colaboración de todos, podremos seguir adelante. Gracias. Te invitamos a sumarte a esta noble labor con donativos en efectivo o en especie. Tu aportación generará valiosos frutos de humanidad en pro del Niño Leonés. Fundación Pro Niño Leonés A.C. ¡Gracias por ver!